Llamen la atención, a ver si dice que no se puede decir, chisteale, chisteale que es un macho. Llamen la atención, a ver si dice que no se puede decir, chisteale, 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 chisteale. La atención, a ver si dice que no se puede decir, no se puede decir ni siquiera después de decirle, chisteale. En concreto es un macho, un macho adulto. Más tarde vais a poder ver a la hembra en los vuelos de caza. Vamos un poquito con la imaginación y trasladarnos al continente africano porque de allí procede el buitre de las palmeras. Como podéis ver su plumaje mucho más atractivo en blanco y negro. Tiene una cabeza pequeñita con un pico potente y poderoso. Así como sus garras, bueno pues ya son más poderosas que las del buitre leonado. Ellos necesitan tener cierta capacidad prensil para así poder trepar por las palmeras y llegar a su cima donde se encuentran sus frutos, los dátiles. La silueta de los milanos. Sus alas son largas y estrechas y esa cola, esa horquiñada en forma de V invertida. Aves gregarias. Las... Las... y y y y y y ¿Qué es lo que se mueve? Si me mueve, se pone la cabeza así y se ve... Calla mi espalda. Igual que tú, no puedes girar tú la cabeza, pues ya está. Sí, pero la gira más que los demás. No, no, no. 180 grados, bueno, o igual más. La gira para atrás también. A las 13 es la... ¿Qué? No sé, ¿se nos ha perdido Ales o qué? A las 15. A las 15. A las 15. A las 15. Es mayores... Mares de llover agordados... Vamos a ir al baño, veamos. Si, vamos a ir al baño. Bueno, bajamos y vamos. ¿Sabes dónde he estado yo? Tranquilamente. ¿Sabes qué? Y nos localizarían la carroña desde la altura. Así nos veríamos en su vida salvaje, planeando, surcando nuestros cielos. Aves muy numerosas, muy, muy fáciles de ver aquí en España. De hecho, acogemos la mejor población del mundo de Buitre y Leonardo. Más de 30.000 ejemplares surcan cada día nuestros cielos, así como los veis, planeando a gran altura en busca de ese alimento, la carroña, que localizan a través de la vista su sentido más desarrollado. Fijaros en esas grandes siluetas, los buitres, alas larguísimas y anchas. Una cola corta, al contrario que las águilas, ellos no necesitan velocidad para capturar a sus presas. Y ese cuyo tan largo, si os fijáis, lo llevan ahora encogido sobre sus hombros. Apenas es apreciable. Bueno, pues poquito a poco se van acercando ya hacia nosotros. Mucho cuidado durante el aterrizaje con las cabezas porque va a ser rasante. Cuidado por el centro, cuidado por la izquierda, cuidado por la derecha, porque así plieman sus alas. Cuidado aquí, chicos. Sacan ese tren de aterrizaje y toman tierra tal y como lo harían en esos grandes sacantilados. Sacan ese tren de aterrizaje y toman tierra tal y como lo harían en esos grandes sacantilados.